Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo número 3633 de hoy, 12 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. Si esperas para actualizarte, cómprala por 10 mil pesos en estos puntos Gana y sé el próximo ganador. El número ganador es el 9032. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.